Los que empiezan a vender eso estuvieron siempre sentados con un micrófono. Ese día en el vestuario, uno de los compañeros rompió un espejo. ¿Quién es el mejor rolo en la historia del fútbol? Ser técnico de la América de Cali. ¿Cómo están cracks? Estamos acá compartiendo con, primero, un ídolo, Fabián Vargas, ídolo de Colombia, uno de los jugadores con más títulos en la historia de nuestro país. Y estamos en un evento con Sportline y Nike que están haciendo una clínica junto a los chicos de la Fundación Falcao. Fabi, ¿cómo vamos? Bien, muy contento de estar acá. Felicitándolos a ustedes, cracks, por este espacio que tienen para los amantes de los deportes. Muy contento de estar acompañando a Sportline y a Nike en este evento donde le abren posibilidades a todos estos niños que algún día tuvieron el sueño como yo lo tuve cuando estaba en esa edad. Me contabas por fuera un poco de cámara que de pequeño te hubiese gustado como que hubiese este tipo de incentivos, ¿no? Obvio, a nosotros nos tocaba comprar los guayitos, o allá en el Restrepol para lo que alcanzaba. De hecho, una de las marcas que yo utilizaba se llamaba como el programa de ustedes, cracks. Ah, ¿sí? Sí, señor. Y no teníamos, todavía las marcas no estaban tan posicionadas acá en Colombia y hubiera sido, yo creo que un poco más fácil y motivante. Es que, creo que son dos combinaciones, ¿no? De empezar de chico, que te presten atención, tener la disciplina y demás. Y aparte, ser rolo. Me da la sensación que a veces es un poco complicado para la gente de Bogotá llegar a ser profesional y tú eres uno de los más grandes. No ha sido tan fácil, somos un poco los jugadores bogotanos que hemos llegado al profesionalismo, que nos hemos mantenido y que hemos tenido como buen suceso a nivel profesional, pero creo que eso me lo dio la pasión, me lo dio las enseñanzas de mi familia, de ir por todo, de, de, mi papá me decía desde muy chico, haga lo que usted quiera, pero quiero que sea el mejor. ¿Cuánto da? Creo que también lo decía una canción de Diomés. Pero, pero fueron las enseñanzas que me, que me dieron en mi casa y así lo hice cuando salí de mi hogar, sabía que tenía que ir a por todo. Entonces, bueno, hay muchos chicos que siempre nos escriben cómo puedo llegar a ser jugador profesional, cómo le hago, qué tengo que hacer. Un consejo rápido para ellos. El consejo que les puedo dar es que sueñen en grande y que trabajen con muchísima disciplina, con muchísima pasión por lograr ese objetivo. Prepárense bien, las oportunidades siempre llegan, pero tienen que agarrarlo uno preparado. ¿Y cómo te agarró a ti Nike? ¿Preparado? Me agarró preparado, ya estaba jugando profesional, pero empezamos juntos, la marca apenas llegaba a Colombia, tuvimos ese primer contacto con Juan Carlos, donde ellos querían empezar a promocionar la marca acá en Colombia. Jugábamos una Copa América y creo que desde ahí empezó esta linda alianza que hemos mantenido durante más de 20 años. ¿Qué nota? Y hablando de rolos y que dices que, pues, no dices, sabemos que eres uno de los más grandes en la historia y que no son muchos los que se han mantenido, porque sobre todo eso mantenerse, para ti, ¿quién es el mejor rolo en la historia del futbol? Un tal Fabián Vargas. Yo lo conozco, es buena gente, sígalo, cracks. Esa falsa modestia conmigo no va, yo trabajé por, uno de mis objetivos fue posicionar el fútbol bogotano, llevar esa bandera, abrirle puertas a muchos de los jugadores, y si no me pongo yo ahí en el primer lugar, ¿quién me puede? Sí, 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 no, eso es verdad, eso es verdad, el César lo que es del César. Fabi, pues es que tenerte y no preguntarte por eso es casi que imposible, porque yo, es de los primeros recuerdos que tengo del fútbol de la selección, es la Copa América. Yo me acuerdo estar en la casa de mi abuelita, viendo el partido con mi abuela y con mi mamá, y ganamos, ganamos, y luego me entero que es el único título que ha conseguido la selección de mayores, ¿no? El único título y un título que no se le ha dado la importancia que debería tener y que en otros países sí tiene, pero creo que cada año que pasa la gente se da cuenta lo difícil que fue y la importancia que tiene ese título. La verdad que yo le preguntaba alguna vez a Maturana en un programa que teníamos que sentía eso, y tenía la misma sensación que yo, pero me decía algo, Fabi, nadie nos quita lo bailado, nosotros lo vivimos, estuvimos ahí, y lo más importante de todo, quedamos en la historia del fútbol de Sudamérica, del fútbol del país, y eso no nos lo va a quitar absolutamente. Fabi, es que a los jugadores hoy en día, o sea, de la selección y además se les exige mucho que con tanta caléquia, ¿por qué no ganan títulos? Como si fuera la cosa más fácil, ¿no? Y yo siempre soy de los que dicen, es que hay que ver la historia donde estamos para celebrar las cosas que hemos conseguido, porque le damos muchos comentarios a veces como de, en el 2014, ¿cómo se le va a hacer una bienvenida a la selección si no consiguieron nada? Y es, amigo, conseguimos algo muy importante, que es por primera vez pasar a una estancia. Lo que pasa es que los que empiezan a vender eso, estuvieron siempre sentados con un micrófono, no hicieron absolutamente nada en la vida, y empiezan a venderlo. Yo los quisiera ver, agarre, vaya de técnico, o ¿por qué no jugó fútbol? A ver si es tan fácil como sentarse a hablar, que ahí hay mucha más facilidad. Claro. Lo hacen muchos. Entonces, hay que ver de quién viene esa crítica y qué tanto fue lo que consiguió en la vida como para menospreciar los logros de otros. Correcto. Es que, cracks, eso es muy, muy importante que lo tengan claro. Si en la historia de Colombia solamente hay un título y tenemos a uno de los campeones, pues de verdad que hay que valorarlo un montón. Y bueno, ahora sí vamos, ya pasamos como la parte complicada. Ahora entonces vamos con la margada. ¿Esa era la complicada? Esa era la complicada. Sí, cómo no. Ya vi las preguntitas que me tienen ahí preparadas. Ahí vamos a ver, vamos a ver cómo nos da la siguiente sección, cracks. Listo, entonces arrancamos con las preguntas. Música. Salsa. Jugador. Messi. Palabra. Pasión. Gol. Cali. Crack. Messi. Golazo. Mi primer. Champeta. Sabrosura. Comida. Ajiaco. Fútbol. Amor. Rolo. Apasionado. Asistencia. Muchas. Copa América. Lo mejor de la vida. Helado. Vainilla. Cracks Colombia. Chucut. El Tino. Estadio. Pascual. Torneo. Copa Libertadores. Selección. Colombia. Rival. River. Ídolo. Maradona. Mundial. 86. Nike. Partner. Tarjeta. Amarilla. Argentina. Mi segunda casa. No. Estuvo. Estuvo. ¿Qué tal? Hay que poner a trabajar las neuronas un poquito. Estuvo bien. Estuvo rapidito. Entonces, Fabi. Preguntas difíciles estas. ¿Color favorito? Rojo. ¿El logro del que te sientes más orgulloso? Copa América. Por supuesto. ¿Cómo te decían cuando eras pequeño? Diablito Rivera. Caricatura favorita. ¿En serio no? No, no sé. Lo pueden seguir como Diablito. No, es mentira, es mentira. Caricatura favorita. No sé, Tony Jerry. ¿Play o Xbox? Play. Si jugamos un partido de FIFA entre tú y yo, ya mismo, ¿quién gana? Nos damos parejo. Hace mucho no juego, pero algo se puede hacer. La cosa es que Fabi no sabe el nivel que tengo yo, entonces me está dando confianza. ¿Un sueño que tengas pendiente? Ser técnico de la América de Cali. ¿Y un sueño que ya hayas logrado? Ser futbolista profesional. ¿Mejor jugador con el que has compartido cancha? Lionel Messi. ¿Comida colombiana favorita? Uf, todas, pero me quedo con el ajiaco. ¿Y comida argentina favorita? El asado. ¿Qué es lo mejor para ti de trabajar con EG? Los espacios que le abre a la gente y las oportunidades para los niños. Creo que me hubiera servido si en mi época los hubiéramos tenido como partners y por eso me encanta acompañarlos en este tipo de eventos, porque creo que es maravilloso, es un sueño para todos estos jóvenes y les da la oportunidad de seguir pensando que sí se puede. Si fueras entrenador de la selección, ¿quién sería tu nuevo titular en este momento? Borré. ¿Y el 10? Carrascal. Ojo, ojo ahí. A ver, ¿cuál ha sido la experiencia más dura que has tenido a lo largo de tu carrera? ¿O cuál fue? La lesión que tuve jugando con la selección Colombia eliminatorias contra Ecuador. Fue mi último partido con la selección Colombia. Me costó mucho, acababa de llegar a Europa, llevaba solo un partido y la recuperación no fue fácil. Creo que fue de los momentos más complejos que tuve en mi carrera y en mi vida. Fabi, pregunta random, ¿cuál crees que es el contacto más famoso que tienes en tu WhatsApp? Es que depende, depende de lo que le guste a la gente. ¿Pero para ti? A ver, yo creo que sería para los... Y es que tengo... Bueno, ahí está. Bueno, para los futbolistas yo creo que el de Juan Román Riquelme. Ok. Puede ser uno. Bueno, sí, importante. Sí, yo creería que es. ¿Y no futbolista? ¿No futbolista? Es hasta dura. Lo corchamos, lo corchamos, lo corchamos. Me prego, es que tengo de mujeres, de cantantes, de actores, pero... Bueno, nos quedamos con eso, con Juan Román Riquelme. Voy a seguirla pensando. Y lo último, esta es difícil porque a la prensa no se le escapa nada, tú que trabajas en medios, pero ¿habrá alguna anécdota tuya que haya pasado en tu carrera que no sepan los medios y que nos puedas contar? ¿Algo curioso? Antes del calentamiento y ese día, en ese juego uno de los compañeros rompió un espejo. Imagínense lo que puede ser jugando con argentinos, que se rompa un espejo. Ellos tan cabaleros que son, fue una cosa terrible, el vestuario quedó en silencio, empezaron los utileros a hacer todas las contras, a sacar cosas y a tirar por encima, a hacer todas las contras que se sabían. Y empezamos el calentamiento, ya la nómina estaba Guillermo Barros Esqueloto iba de titular y se lesionó en el calentamiento, entonces no empezó muy bien ese partido, tampoco terminó bien. No fue una excusa, pero fue algo que me pareció, que alcanzó a afectar mentalmente a muchos de mis compañeros. Dicen, dicen, ¿no? Que si uno no está 100% mentalmente, cualquier cosa afecta, ¿no? Totalmente, y más disputando una final y con la carga anímica que habíamos tenido 15 días antes en la eliminación contra River, fueron cosas que al final no nos permitieron terminar ganando el partido en los 90 minutos y obviamente Tonse Caldas ganó muy bien, pero creo que para mis compañeros argentinos que se preocupan tanto por las cabalas, les afecta un poquito. El punto de partida, que llaman. Bueno Fabi, nada, pues un placer, mil gracias por pasarte acá con Cracks, gracias otra vez a Nike Sportline por hacer esto posible y compartir con los niños de la Fundación Falcao, ¿no? Claro que sí, un agradecimiento para Nike Sportline por abrir estos espacios, a ustedes también por permitirme estos minutos. Un abrazo, bendiciones. Gracias.